Hola amigos, mi nombre es Blanca y en este video aprenderemos a cómo elaborar una línea de tiempo de una forma muy creativa. Primero que todo, en formato, tamaño de página, colocamos oficio o legal para tener más espacio. Y en orientación elegimos horizontal. Para empezar a hacer la línea de tiempo, nos vamos a insertar formas y elegimos la forma llamada bisel. Jalamos con clic izquierdo hasta definir el tamaño deseado. Las medidas de esta forma las podemos ver en la parte superior derecha de nuestra pantalla. Moviendo el circulito amarillo podemos darle una forma más de 3D. Teniendo activas las herramientas de dibujo, en relleno de forma elegimos el color que nos gusta. Y en contorno de forma seleccionamos sin contorno. Luego copiamos la forma en 6 veces. Clic derecho copiar y clic derecho pegar. O control C, control B. Y las colocamos una a la par de otra en forma de línea. Luego seleccionamos cualquier forma y en herramientas de dibujo elegimos el color de relleno. Y hacemos lo mismo con las demás formas. Ahora nos vamos a insertar formas y elegimos la forma llamada triángulo. Lo insertamos. Mantenemos presionado con clic izquierdo el circulito que se encuentra en la parte superior de la forma. La giramos a 90 grados y la ubicamos en el extremo de la línea. Seleccionamos herramientas de dibujo, efectos de forma, luego bisel y seleccionamos la opción redondo suave. Copiamos y pegamos el triángulo. Lo giramos y ubicamos en el otro extremo de la línea. Luego nos vamos a insertar cuadro de texto. Elegimos cualquiera, en este caso el primero. Escribimos el texto deseado. Y teniendo activas las herramientas de dibujo, en relleno de forma, seleccionamos sin relleno. Y en contorno de forma, seleccionamos sin contorno. Seleccionamos el texto y en inicio definimos el tipo y tamaño de letra deseado. Y lo ubicamos sobre la primera forma. Copiamos el cuadro de texto en cinco veces. Control-C, Control-V. Y los ubicamos sobre cada forma. Le cambiamos el texto a cada cuadro. Seguidamente nos vamos a insertar formas. Y elegimos la forma llamada flecha hacia arriba. Y la colocamos en el lugar deseado. Teniendo activas las herramientas de dibujo, en relleno elegimos el color. Y en contorno seleccionamos sin contorno. También aplicamos efectos de forma iluminado. Y elegimos el color. Copiamos en tres veces la flecha. Y las ubicamos en el lugar deseado. Igualmente, les cambiamos el color de relleno y el color de iluminado. Ahora seleccionamos la flecha y presionamos con clic izquierdo el circulito que se encuentra en la parte superior de la forma y la giramos de modo que la flecha quede hacia abajo. Igualmente, copiamos y la flecha quede hacia abajo. Igualmente, copiamos y pegamos esta flecha en tres veces. Y las ubicamos en el lugar deseado. También les cambiamos el color a cada una. Seguidamente, nos vamos a insertar cuadro de texto. Elegimos el primero. Escribimos el texto deseado. Y teniendo activas las herramientas de dibujo, en relleno de forma, seleccionamos sin relleno. Y en contorno de forma, seleccionamos sin contorno. Seleccionamos el texto. Y en inicio, centramos y definimos el tipo y tamaño de letra deseado. Copiamos y pegamos en seis veces el cuadro. Y los ubicamos debajo y sobre cada flecha. Después, nos vamos a insertar formas y elegimos la forma llamada rectángulo redondeado. Definimos el tamaño. Nos vamos a herramientas de dibujo, contorno, grosor y elegimos la opción dos y medio. Siempre en herramientas de dibujo, definimos el color del contorno de la forma. Y en efectos, de forma, elegimos iluminado. Luego nos vamos a relleno de forma, imagen. Desde un archivo, examinar. Y elegimos la que esté de acuerdo al nombre. Seguidamente, copiamos y pegamos la forma en seis veces. Y las ubicamos cada una en el lugar deseado. Les cambiamos a cada forma copiada el color de contorno y de iluminado. Igualmente, les cambiamos el texto a cada cuadro. Luego seleccionamos la siguiente forma. Y en herramientas de dibujo, nos vamos a relleno de forma, imagen desde un archivo examinar. Y la cambiamos por la imagen de acuerdo al nombre. Y hacemos lo mismo con las demás formas. Luego tomamos una captura de pantalla presionando la tecla Impant Petsis. Seguidamente, damos clic derecho, pegar. La ubicamos delante del texto. Y la recortamos. Agrandamos la imagen. Y como podemos ver, ya tenemos nuestra línea de tiempo creada. Es todo amigos. Si te gustó el video, dale like y suscríbete a mi canal.